Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo una nueva píldora pitónica. Una nueva píldora pitónica que podríamos llamarlo regresiva, porque probablemente esta píldora debería de haberla puesto antes. ¿O no? Todo depende de cada uno, cómo lo ve y cómo lo piensa. La cuestión es que en distintos ejemplos, en distintas píldoras pitónicas anteriores, te ha hablado de los módulos. A lo mejor te lo he hablado de una manera implícita, pero sí que lo he hecho. Sí que lo he hecho y la cuestión es que no te he explicado hasta ahora qué es esto de los módulos. Pero, como comprenderás, una de las grandes ventajas que tiene la programación es precisamente la posibilidad de reutilizar código. Es decir, cada vez que vas a hacer una aplicación no tienes que escribir toda la aplicación por completo, sino que puedes utilizar parte de código que hayas programado previamente, parte de código que hayas utilizado en otro script, en otro programa, en otra aplicación. Incluso no tiene que ser código que hayas escrito tú, también puede ser código que haya escrito otra persona, pero tú lo quieres reutilizar, tú lo quieres aprovechar. De hecho, básicamente, en esto se cimenta una de las grandes pilares del open source, precisamente en la posibilidad de reutilizar el código implementado por un tercero. Y esto es una de las grandes ventajas que tenemos. Y una de las grandes ventajas que además nos ofrece Python, porque Python nos ofrece una gran cantidad de código disponible para que nosotros lo podamos reutilizar o lo podamos utilizar en nuestras propias aplicaciones. No solamente esto, también podemos hacer que nuestro código sea utilizado en otras aplicaciones, en aplicaciones de terceros. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues esto es lo que te comentaba inicialmente. Esto lo hemos visto con anterioridad. Simplemente se trata de hacer un import. Y te lo voy a demostrar rápidamente para que refrescarte un poco la memoria. Vamos a poner aquí un ejemplo. Voy a borrar esto para que no se vea. Y vamos a poner aquí un import, por ejemplo, math. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues básicamente aquí lo que estamos haciendo es importarnos el módulo matemáticas. Dentro de este módulo hay definidas funciones, clases, constantes, que tú puedes reutilizar. Así ahora podemos crear nuestra propia función main. Y dentro de esta función podemos hacer, por ejemplo, resultado igual a math punto. Y ahora, por ejemplo, podemos hacer la raíz cuadrada de 25. Y lo podemos imprimir. Print resultado. Y ahora simplemente if name es igual a main, como hacemos de costumbre, main. Y con esto ya tendríamos nuestra función. Vamos a ejecutarla. Python, ejemplo. Y aquí lo tienes. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues básicamente lo que hemos hecho es aquí arriba importarnos la función math. Y dentro de esta función está la función sqrt. Esto también lo podríamos haber hecho de otra manera. En lugar de hacerla así, lo que podríamos haber hecho es esto. From math import sqrt. Y aquí ya no nos hace falta esto. El resultado es exactamente el mismo. Ahora lo vas a ver. Ahí lo ves. Pero a la hora de escribir, es mucho más sencillo escribir sqrt que escribir math punto sqrt. Antes lo teníamos de esta manera. Lo voy a poner, lo voy a comentar aquí. Claro, que ahora te estarás preguntando. Bueno, y entonces, ¿cuándo utilizamos math? ¿O cuando utilizamos from math import sqrt? Bueno, pues esto va a depender básicamente de ti. Cuando tú lo quieras hacer. Dependiendo de qué es lo que quieras, pues unas veces utilizarás import math y otras utilizarás from math import la función. Simplemente, si vas a utilizar muchas funciones del módulo math, pues lo que tienes que hacer es hacer un import math. Si vas a utilizar unas pocas, pues en lugar de eso, pues lo que vas a utilizar es from math import sqrt, por ejemplo. O from math import sqrt, coma cos x, coma sin, coma las funciones que tú necesites. Esto ya depende un poco de ti. Y depende para que simplemente escribas menos código y no solamente escribas menos código, sino que lo que escribas de código sea mucho más legible. Ya está. Esa es la única diferencia. Y con esto, básicamente con esto, ya tendríamos exactamente nuestro propio módulo. Hoy os digo nuestro propio módulo. Habríamos utilizado un módulo de tercero. De la misma manera, podemos crear nuestro propio módulo. Simplemente vamos a añadir aquí una nueva función que se llama módulo. Lo voy a llamar así. Y dentro de este módulo vamos a escribir, por ejemplo, vamos a definir la función suma que ya hemos utilizado anteriormente. A, B, igual a return a más B. Ya tenemos, tan sencillo como esto, ya tenemos nuestro módulo. Ahora, en nuestro ejemplo, simplemente podemos hacer dos cosas. O, from, módulo, import, suma. Y aquí ya podemos poner resultado es igual a suma de 1,2. Para hacer un ejemplo. Ya has visto lo sencillo que ha sido crear nuestro propio módulo. Así de sencillo. Si te das cuenta, además, a ver. Aquí, por ejemplo, nos da información. Sin embargo, con suma no nos da ningún tipo de información. Simplemente nos pone esto. Vamos a abrir otra vez suma. El módulo. Vale. Y nos vamos a ir aquí. Ahora sí que ves. Con esto, aunque ya entraré más adelante en hablarte sobre todo lo que es la documentación, aquí ves que nos da más información. O sea, que esto es importante. Todo lo que es la parte de la documentación de las funciones y las clases, etc. Tenerlo todo documentado. Vale. Bueno. Esto era simplemente como un ejemplo. Vamos más allá. ¿Qué pasa si nuestro módulo, el módulo que hemos creado, tiene más funciones? Pues esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a borrar esta. Y vamos a crear aquí uno que sea módulo. Dentro de este módulo hay que definir una función que se llamará init, que te sonará, evidentemente, pi. Vamos a añadir otro que sea, por ejemplo, operaciones. Y dentro de operaciones.pi vamos a definir nuestra función suma a, b, return a más b. Y en init lo que vamos a hacer... Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede. from módulo, import, suma. Ahí está. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues lo que hemos hecho, básicamente, es dividir nuestro código de una manera, pues, más... Esto no nos hace falta. Vamos a ver, Python, ejemplo. No. ¿Has visto lo que ha sucedido? Que como no está suma definido en el módulo init, no lo podemos utilizar. Vamos a... Podríamos hacerlo de la siguiente manera. From módulo.operaciones, import, suma. Ahora sí. Tarda cuenta, ¿no? Esto es un poco la diferencia entre una cosa y la otra. Si aquí, en init, hacemos import, perdón, from operaciones, import, suma, ya lo tenemos, o import, asterisco, ya lo tenemos todo. Ahora sí lo ejecutamos, pero también si lo ejecutamos, aquí sí que lo hemos... Aquí es from, módulo, import, suma. Esto es distintas opciones que tienes para declarar el tema de las funciones. Como has visto, dependiendo de lo que quieras, pues vas a escribir un poco más de código o menos código. Pero de una manera u otra vas a tener el código más legible o no. Todo depende de cómo lo quieras hacer tú. Y esta es una de las grandes ventajas o algo de las cosas que más me gustan del tema de la programación. Que te permite hacer lo mismo de distintas maneras y de una forma muy interesante. Dicho esto, ya te he explicado qué son los módulos. Ya te he explicado cómo puedes hacer un módulo, crear tu propio módulo. Cómo puedes crear un módulo con varios archivos. Pero, ¿qué módulos hay? Bueno, pues en Python hay tantos módulos como... No te sé decir, ¿vale? Vamos a irnos al 9. Ah, que lo tengo todo ocupado. Bueno. A ver, te digo, módulos. Por ejemplo, tienes módulos... De los módulos más utilizados tienes el módulo Numpy, que es para la utilización o para la manipulación de datos numéricos. El módulo Panda, que es para manipulación y análisis de datos en Python. El MathPodLib, que es una librería para la creación de gráficos en Python. El CKitLearn, que es para el aprendizaje automático de Python. Requests, que lo hemos utilizado en innumerables ocasiones, que es para básicamente hacer llamadas, get, post, a determinadas páginas web o a determinados servicios. BeautifulSoup, que es una librería de Python para hacer scrapping. Flask, que es para hacer un framework web, para hacer páginas web de una manera súper sencilla. Bueno, no solamente páginas web, sino también APIs, etcétera, etcétera. Esto ya lo veremos, no te preocupes. Luego Django, que también es un framework más completo que Flask, pero también para páginas web. TensorFlow, que es para aprendizaje automático de Python. Es una librería implementada por Google. Y luego, la última que te iba a decir es OpenCV, que es una librería de computación de visión. Bueno, brutal. Estos son simplemente 10 librerías que puedes encontrar en las notas de este vídeo. Básicamente, en la página web, en Píldoras Pitónica, es el número que le toquen. Creo que es el número 20, ¿vale? Pues ahí lo puedes encontrar y puedes encontrar esta referencia. Más adelante, cuando hayamos profundizado un poco en toda la parte esta de las píldoras pitónicas, en todo lo que hemos visto hasta ahora, pues te iré mostrando algunos de estos módulos y qué potencial le puedes sacar para que veas todas las posibilidades que te ofrece. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte. Sé que probablemente esto de los módulos lo tenía que haber contado antes, pero creo que justo en este momento, ahora, habrás asimilado perfectamente los módulos, verás las posibilidades que tienen y verás exactamente lo que puedes hacer. Y sobre todo, para reorganizar tu código y que lo puedas reutilizar tantas veces como tú lo necesites. Y nada más. Esto es lo que quería contarte. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.